esta es una casa del gobierno y yo soy santiago sánchez esta casa en concreto ha ido a uno de nuestros clientes el señor montalvo y quisiera explicar un poco acerca de estas casas del gobierno la diferencia que tienen entre por ejemplo los foreclosers de chase van de sir iban por ejemplo de bancos américa cuáles son las diferencias entre estas casas del gobierno que vienen directamente del gobierno a las casas por ejemplo de chase van bancos américa y lo vamos a explicar ahora mismo debido a que yo vendo un montón de este tipo de casas y sobre todo foreclose la casa tiene tres habitaciones en el primer nivel un basement entero que vamos a ver la casa está muy muy buen estado y ha sido comprada en 190 mil dólares con un préstamo no necesita cas para comprar este tipo de casas cuando compras una casa como esta del gobierno hay una diferencia debido a que son muchísimo más baratas que las casas por ejemplo de chase van de bancos américa o de otro tipo de bancos que estén vendiendo cuanto más baratas aproximadamente son un 25% más baratas que las casas de los bancos normales cuando vienen directamente del gobierno también les quería decir que se suscriban a este canal si están buscando un foreclosure porque acaban de entrar un montón de foreclosures de todos los bancos en el 2021 y sé que hay mucha gente que dice no no hay foreclosures pero la realidad es completamente diferente pueden ver esta línea blanca que allí esa línea blanca no es que haya agua la bomba de agua cuando el banco la agarró dejó de funcionar porque no había prácticamente electricidad y el basement si entró agua entonces lo que hizo el banco fue venir rápidamente remover todo el drywall y esa pintura blanca que hay allí para que no saldría mold porque la casa no tiene mold le echaron una pintura blanca para matar todas las el posible mold que pudiera venir después también el banco del gobierno se ha preocupado de reparar varias cracks que hay en la zona del basement profesionalmente como ven pero esta no fue la razón por la cual aquí entró agua que ya no la hay la razón fue que la bomba de agua dejó de funcionar debido a que no había electricidad pueden ver cómo han arreglado todo o sea el gobierno se re el gobierno las casas del gobierno se preocupa un poco de arreglarlas para que la gente las pueda comprar con préstamos pueden ver cómo estoy es van es enorme esta casa un precio de 190 mil dólares que ha vendido si no sería una casa del gobierno estaríamos hablando tranquilamente de 250 mil 260 mil 270 mil y hasta 300 mil dólares y esta casa está vendiendo para mi cliente en 190 mil él quería un foreclose hay muchísimos foreclose no se olviden de suscribirse a este canal porque vamos a grabar tres foreclose después de esta casa que van a ser prácticamente increíble espero que la ya hayan aprendido un poquito a las diferencias entre los foreclose y quién los venden y nada más vamos a ver la parte de atrás y me despido de ustedes y espero que hayan disfrutado de este vídeo saludos otra vez santiago sánchez y a y y y y y Gracias.